Y el Tribunal Administrativo de Arauca falló en primera instancia Acción Popular y ordena la nulidad del contrato entre Encerpa y EMAR. Consejo de Arauca tenía que autorizar la terciarización del servicio de aseo. El Tribunal Administrativo de Arauca falló en primera instancia Acción Popular y ordena la nulidad del contrato entre la empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa y la de Aseo EMAR. La decisión tiene también apelación. Efectivamente, se instauró ya hace algo más de dos años por parte de un ciudadano una acción popular en donde cuestionaban el contrato que suscribió Encerpa con EMAR para la operación y manejo del servicio de aseo público en la ciudad de Arauca. La sala de decisión del Tribunal Administrativo de Arauca con el voto favorable de los tres magistrados y siendo oponente la magistrada Jenisa Mariana López Blanco decidió dejar sin efecto ese contrato porque se encontró que violaba el principio de moralidad administrativa. Según el presidente del Tribunal Administrativo de Arauca, esta decisión tiene como efecto un año. Estableció para quien no hubiera un corte abrupto del servicio que esa decisión tiene efectos durante un año, es decir, el contrato pierde sus efectos al año de haberse proferido, del momento en que quede ejecutariada esa sentencia. En ese lapso, en ese interregno de un año, EMAR debe seguir prestando el servicio y Encerpa y el municipio de Arauca adoptar todas las medidas jurídicas, contractuales, que correspondan para asegurar que cuando retomen la titularidad del servicio ya esté, ya se tenga una decisión respecto de quién continúa con ese servicio. Que puede ser el mismo municipio ya directamente o a través de una empresa de servicios públicos oficial, privada o mixta, según la decisión que adopten. La empresa de aseo de Arauca EMAR le queda el recurso de apelación y este iría al Consejo de Estado. Tanto EMAR como Encerpa y como el municipio de Arauca, que eran las entidades demandadas, pueden interponer el recurso de apelación, con lo cual esta decisión no quedaría todavía en firme y se remitiría el proceso al Consejo de Estado para que en segunda instancia adopte la providencia de manera definitiva. También se conformó un comité de verificación en esta decisión del fallo. Hace referencia usted al comité de verificación, pero como la sentencia, si se presenta el recurso de apelación, no quedaría en firme, pues no es ejecutable ninguna de las decisiones que adoptó. Es decir, el contrato no empieza a perder sus efectos, a contarse el lapso que se dio, a partir de ahora ni el comité de verificación entraría a operar, por cuanto habría que esperar que el Consejo de Estado decida el recurso de apelación. La sala plena del Tribunal de Arauca tuvo como argumento en este fallo, porque Encerpa no envió al Consejo Municipal para que lo autorizaran. Se encontró que Encerpa no podía entregar el manejo del servicio en la forma como lo hizo sin recurrir al Consejo Municipal y al Alcalde Municipal, que eran las autoridades que podían disponer sobre ese asunto. Y, si en gracia de discusión se aceptara que Encerpa lo podía hacer, tenía la obligación de haberlo hecho a través de una licitación pública, que es el mandato por disposición especial que establece la Ley 142 de 1994. De manera que, al actuar sin competencia para entregar un servicio y al haber también vulnerado el principio que le exigía realizar una licitación pública, pues violaba algunas disposiciones normativas y, con ello, entonces se encontró que se vulneró el principio del derecho de moralidad administrativa, lo cual condujo a esa decisión. Ahora habrá que esperar qué decisión toma la empresa de aseo de Arauca de Mar si decide apelar el fallo de primera instancia del Tribunal Administrativo de Arauca. ¡Gracias!